Hemos resuelto la instalación de cámaras de seguridad. En principio se colocarán dos cámaras, una en cada uno de los accesos a nuestra localidad. La intención es colocar cinco en los accesos, es decir, dos en cada uno de los costados de la ruta y tres serían en las salidas a la zona rural. Y bueno, el aparato que se ha comprado prevé la posibilidad de instalar hasta 16 cámaras. Así que la intención es después continuar con la instalación de las cámaras que faltan. Hemos instalado ya el poste en el acceso a nuestra localidad, desde el lado de las varillas, para la colocación. Estamos esperando que la gente de la cooperativa de luz pueda conectarnos la electricidad y la semana próxima aquí el ingeniero Bani, que es a quien hemos comprado las cámaras, la va a estar instalando, así que a partir de la próxima semana ya van a estar funcionando. Este sistema, la información, ¿dónde va a ser receptada? Esto va a ser monitoreado desde la sede policial. La información queda resguardada por 60 días. Y bueno, desde allí va a ser monitoreada y va a estar de uso exclusivo de la policía. Luego de estos dos actores, ¿cuáles van a tener prioridad en cuanto a la colocación del sistema? Y la intención, como te decía recién, es colocar en cada uno de los accesos, es decir, que tenemos tres accesos a la zona rural, así que vamos a instalar en cada uno de esos accesos y luego en distintos lugares públicos, donde está la posibilidad de instalar cámaras que sean móviles, es decir, que desde la misma central de la policía pueden estar haciéndolas girar para monitorear, como son el caso de la plaza, aquí en la terminal y bueno, en distintos lugares que esperamos que la policía determine los lugares. ¿Qué costo tiene este sistema de vigilancia? El costo, las dos cámaras y el aparato que se va a instalar en la sede policial, tiene un costo de alrededor de 20.000 pesos y después cada cámara tiene un costo de 3.000, 3.000 y algún peso. Bien, comenzaron con la construcción ya de dos viviendas a través de un plan municipal. Hemos lanzado un plan municipal donde hay 106 adherentes, bueno, la semana pasada ya se ha llenado cimiento de una de las viviendas y en el día de hoy se va a estar replanteando la otra vivienda de las dos que han sido sorteadas y esperamos dentro de la próxima semana, dentro de los próximos 15 días, estar sorteando una nueva vivienda si disponemos de los fondos suficientes. ¿Cuántas aproximadamente tienen previsto construir por año? Y todo va a depender, por el sistema que hemos implementado es bastante flexible, por lo tanto va a depender mucho del aporte que hagan los contribuyentes. En la medida que podamos reunir más aportes y conseguir fondos de la provincia o de la nación que nos ayuden a acelerar un poco este plan, la idea es que cada uno o dos meses podamos estar construyendo alguna vivienda. Gracias. 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 Gracias.